Hay momentos que en la historia, como pasó en mi región, se instala la sin razón, masacrando la memoria. Y se encroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada. La gente es asesinada en medio de la impunidad. Que el mundo ya está enterado y que este horror no se repita. Que la barbarie descrita ya sea cosa del pasado. Y ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida. La palabra y la vida como acción obligatoria. Y como solo deseamos, resaltar la identidad, la palabra y la verdad, ahora un museo creamos. Así como lo soñamos como ave de nuestro suelo, que repare consuelo nuestro proyecto de vida. Le damos la bienvenida al viaje de este mochuelo.